No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. Y también es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas ¡crece, maldita sea, crece! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Tú siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Y durante los primeros meses no sucede nada apreciable y en realidad no sucede nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado unas semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo seis semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de este lapso de tiempo. Sin embargo, en la vida diaria muchas veces tratamos de encontrar soluciones rápidas y triunfos apresurados sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Y esos son los momentos que todos tenemos en que hay que recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que no debemos bajar los brazos, ni debemos abandonar por no ver el resultado que esperamos. Porque sí que está sucediendo algo en nosotros, estamos creciendo, estamos madurando. Y quienes no se dan por vencidos y van gradual imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al final se materialice. ¡Gracias!